Bueno, sobre el tema de la estatua de Sebastián de la Alcázar yo tendría que decir varias cosas La primera es que la historia no es un relato tallado en piedra ni una estatua cagada por palomas Sino que son los relatos, los relatos de los hechos Contados por las personas que lo vivieron, por las comunidades, por las personas que lo quieren contar Esos relatos pues siempre van a estar sujetos a interpretación Pero las estatuas y todos estos símbolos están mandando un mensaje Y también están sujetos a interpretación La cuestión con la estatua de Sebastián de la Alcázar particularmente es que la tumba el pueblo Misak No la tumban universitarios X, no la tumban personas desconocidas Y la tumba el pueblo Misak con una conciencia de lo que estaban haciendo Y con una reivindicación de la que hablan pues que están recogiéndose en los últimos 500 años De violencia y de sometimiento colonial Eso es importante, ¿por qué? Porque al final hay que entender esta estatua de dónde viene Esta estatua es de los años 30 Esta estatua tiene que ver con Guillermo Valencia Que es abuelo de Paloma Valencia, la actual senadora del Centro Democrático Esta estatua tiene que ver con un Guillermo Valencia Que se enfrentó a los grupos indígenas que buscaban reivindicaciones en esos tiempos En contra de los intereses de los terratenientes Y se habían organizado para poder reivindicar sus derechos Esa estatua tiene que ver también con todo lo que significa la violencia colonial y la violencia española Entonces, más allá de la estatua y del acto en particular A mí me parece como muchísimo más importante Que nos pongan a discutir y hablar sobre todo esto Sobre la historia a largo, mediano y corto plazo Sobre lo que eso significa para el país que queremos Y sobre lo que podríamos hacer a partir de volvernos a contar otros relatos Sobre los hechos que han ocurrido y que nos constituyen Esto no tiene que ver simple y llanamente con una reivindicación iconoclasta de destruirlo todo Ojalá nos pusieran a discutir muchísimo más nuestra historia Y las personas, comunidades y organizaciones que la han compuesto Esto tampoco tiene que ver con una cuestión anacrónica Porque al final esto no significa que no se esté aceptando nuestra herencia española Sino que más bien se está reivindicando que además somos indígenas Y que además somos afrodescendientes Si ustedes van por ejemplo a la casa de los Valencia en Popayán Ellos tienen hasta un escudo de armas Porque están muy orgullosos de su pasado español Pero de lo que no es tan orgulloso Pero que también los constituye como familia Es su pasado terrateniente, su pasado violento Su pasado colonial y su pasado despojador Entonces, ojalá sigamos tumbando estatuas Porque esto nos pone a hablar de todo lo que nos constituye De lo que nos hace Colombia Y también de nuestro potencial De lo que podríamos ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video